¡Mierda! Hola, muy buenas. A estas alturas el departamento de crear excusas en el Partido Popular debe estar... que no debe tener ni un minuto libre, porque imagínate, entre los papeles de Bárcenas, entre los papeles de la Úrtel, entre las donaciones que se hacían a unos y otros, entre los sobresueldos, entre los sobres, entre los paquetes de billetes que se hacían para ingresar en la cuenta de donantes anónimos, fraccionados para que no pasaran por Hacienda, entre los pagos a Blesa. Bueno, en fin, todas esas cosas que están rodeando al PP, el departamento de excusas debe estar colapsado. Absolutamente colapsado. Bueno, pues en todas estas resulta que nadie ha pagado. Aquí todo el mundo sigue en la calle, aquí todo el mundo sonrojado o no sigue en su puesto y el único que de verdad ha sido afectado por las sombras de duda que rodean al PP ha sido el juez Garzón, que de hecho ahora ha salido otra vez a la palestra en una entrevista que le hacían el otro día en un diario nacional en El País y de repente se le echan al cuello, empieza todo el mundo a alarmarse mucho y a decir que esto qué es, que cómo este personaje va a volver a la política, un personaje que lo único que busca es protagonismo. Pero vamos a ver, ¿algún político de los que está en activo y de los que ya no están activos busca el anonimato? Pues evidentemente, si alguien se dedica a la política, lo único que necesita o lo que más necesita es un protagonismo porque si no se come una mierda. En este país, si alguien quiere pasar inadvertido y quiere buscar el anonimato solamente tiene una solución que es dedicarse a trabajar en radio nacional. Pero si se quiere dedicar a la política, pues evidentemente tiene que buscar protagonismo. No, es que es un juez, es que lo único que quiere es ser una estrella. Pues exactamente igual que todos los políticos que están en la política. Rajoy no quiere ser una estrella, no quiere protagonismo. Esperanza Aguirre, Aznar, y eso que ya se supone que no está, Rubalcaba, más Cayo Lara. O sea, ¿no buscan protagonismo? ¿No buscan ser estrellas? Pues claro, porque si no, no serían nadie dentro de la política. ¡Ay, amigos! Pues mira, vamos a entrevistar hoy en este vídeo a un político que sí está buscando el anonimato y pasar inadvertido. Una rara avis. Hola, usted es político, ¿por qué quiere pasar inadvertido? Hombre, pues porque yo me lo he estado llevando durante un montón de años, me lo he estado llevando crudo, he colocado a mis familiares, a mis amigos en puestos en empresas de la administración o como cargos de confianza. Y claro, pues yo lo que no quiero es verme en el apuro de tener que sentarme en un banquillo o incluso pues que me descubran y pasarlo mal. O sea, entiéndalo, yo quiero a ver si pasa el tiempo, reescriben todas mis cosas y o no se fija nadie en mí. ¿Y por qué no se retira a tiempo? Hombre, por favor, pues porque todavía quedan cosas que rebañar, todavía no se ha gastado todo. Hombre, ya en un momento determinado, cuando ya vea yo que no se puede rebañar más, por lo mismo ya me despido ya. Y ya para despedirme me gustaría decir adiós, pero antes quiero dejar en el aire un pensamiento garrafón de estos míos. Lo que nos debería importar a los ciudadanos cuando alguien decide pasar a la política no son los motivos por los que decide presentarse o meterse en política, sino más bien las propuestas que tiene. Y en caso de que triunfara, la consecución de estas. Eso es lo que yo creo que nos debería importar a los ciudadanos. Y ahora me voy a acordar de un grandísimo poeta, de León Felipe. Voy a acordarme de él. Ya me he acordado. Cómo escribía, ¿eh? Qué hombre, qué letra. Cómo escribía, qué letra.